Colecciono cada gesto Y cada palabra que me dedicas desde lejos Luz de otoño en mis pensamientos Atados con hilos a tus mandos secretos Y no sé cómo he podido vivir Sin tus besos Y no te imaginas lo feliz que eres Dentro de mis sueños Y no me imagino un día más perfecto Que los dos sin frenos Sé Que no me quiero morir Que no me quiero morir Sin vivir contigo estoy Porque te quiero 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 ¡Suscríbete al canal!